Buenos días, mi nombre es Alejandra Álvarez Pochetti, soy profesora y licenciada en Historia. Trabajo en el nivel medio y superior. El año pasado, a fines de diciembre, tuve la oportunidad de haber publicado el libro en la editorial universitaria, Historias de Vida de los Empleados del Ferri en Posadas. Fue un trabajo de muchos años de investigación, particularmente en la licenciatura. Tuve la oportunidad de conocer dos actores sociales muy importantes en Posadas. Uno fue Vicente Arzamendia, que fue el último capitán de los ferries, y Sicto Ramón Colasso, el último jefe fluvial de los ferrobarcos acá en Posadas y en Entre Ríos. Ahora bien, el contenido de mi libro trata sobre la historia, la memoria, y dentro de la memoria está lo que nosotros decidimos recordar o no, ¿sí? Tiene que ver con las experiencias individuales. Mientras que las historias individuales o las microhistorias es lo que hacen que después podamos hablar a nivel macro de lo que significan, en este caso, los medios de transporte. Nosotros somos una provincia, siempre digo, relativamente nueva. Fuimos creados como provincia en 1953 y tenemos pocos espacios de la memoria, pocos lugares que nosotros nos identificamos como posadeños y a veces hasta como misioneros. Y me parece fundamental seguir preservando y buscando estos espacios de la memoria para poder identificarnos, para poder anclar nuestras raíces y decir, somos parte de esta historia. En este caso, yo, el año que hago las entrevistas fue cuando ustedes, el Consejo Deliberante, por primera vez en el año 2003 lo declara Patrimonio Histórico Cultural a los ferries. Y así también la Cámara Diputados. Y nuevamente en el 2014 que fue declarado por el Consejo Deliberante y después por la Cámara de Diputados. Como docente también tenemos que seguir inculcando a nuestros chicos el valor del lugar en donde ellos están, sus raíces, su identidad. Y una de esas cosas es a través del patrimonio, ¿sí? La preservación del patrimonio. En el momento que ya, muchas gracias. Gracias. Y este libro lo dedico a la memoria de mucha gente que me ayudó en mi formación académica. Hace muy poco falleció el profesor Héctor Yaquet, muy sentido en la Facultad de Humanidades y fue responsable del taller de tesis, con lo cual elaboré mi trabajo de investigación. También quiero destacar a la señora, la profesora y licenciada Anita Minder, que fue una de las primeras pioneras en buscar que se declaren ayudar a la redacción y declaración de esto como Patrimonio Histórico Cultural. Desde el 2003 a la fecha. Gracias a todos los concejales, gracias a los diputados, gracias por interesarse y por preocuparse por nuestra historia. Gracias y que tengan una excelente jornada a todos.